Hola, un nuevo día de pesca. Hoy estamos pescando el coto de Ventosa en el río Gallo. El río Gallo es famoso por los efemérlidos, por sus eclosiones de efemérlidos. Sus truchas están muy pescadas, con lo cual entran mucho mejor a emergencias de efemérlidos que a secas de efemérlidos. Acabo de coger la tercera o cuarta truchilla. Las otras no las he enseñado porque eran más pequeñitas. Y esta os voy a enseñar una truchita. Mirad qué truchita más bonita del río Gallo. Que acabo de soltar porque pesque donde pesque, siempre, siempre practico el captura y suelta. Saludos. Gracias por ver el video. Bueno señores, ahora estoy pescando una tablita llena de ovas y de vez en cuando veo alguna truchita cebarse. Y entre cebadita y cebadita voy clavando alguna, alguna trucha como esta que os voy a enseñar. Mirad qué trucha del gallo más bonita que ahora mismo suelto al agua. Ahí, para que se vaya tranquilita. Mirad, está ahí puestita entre las ovas. Tranquilita. Con lo cual veis que daño absolutamente ninguno. Y bueno, ya la dejamos ahí tranquila y vamos a seguir pescando esta tablita. Hasta esa corrientita que me tiene que dar alguna más. Ya os cuento. Bueno señores, aún no he llegado a las corrientes que os he dicho antes. Pero es que no paro de sacar truchas. Acabo de coger una majeta que os voy a enseñar y a devolver. Si rabotea mucho ya sabéis que la suelto. Mirad qué trucha más bonita del gallo que ahora mismo suelto. Captura y suelta siempre. Miradla. Estaba ahí justo. De... Ahí delante. Y yo creo que sin moverme voy a coger tres o cuatro truchas más. Ya os voy diciendo. Bueno no acabo de haceros un vídeo. De una captura cuando yo tengo aquí otra. Mirad. Qué trucha más bonita. Os quiero enseñar. No sé si se ve ahí la mosca. La gallita. No sé si se ve acá lo atre connected con el bosque. No sé si ve ahí la meta. No sé si ve ahí ya. No sé si ve ahí. Ya o me voy a grabar a larás y también lo aro. Ya loшая eso o slash bueno mirad la gallita se la he sacado a la trucha ahí la tenéis yo como siempre no os engaño esa es mi gallita y se llama gallita precisamente por lo bien que funciona en el río gallo y ahora os voy a enseñar la trucha que ha cogido y que como siempre devuelvo mirad que trucha más hermosa que ha ido al agua bueno ya sigo pescando con la gallita y os cuento bueno señores he venido de esta tablita que he cogido alguna trucha y aquí en la cabecera mirad que rinconcito hay con un saltito de agua y aquí había una trucha muy maja que me ha costado mucho cogerla porque se me ha metido en las ovas os acordáis lo que os digo yo de las ovas que me ha metido en las ovas y casi casi la pierdo os la voy a enseñar porque es maja pero además el mérito está sacarla de las ovas y que no se perdiera sacar esta trucha tan preciosa de este rincón tan bonito y en ese rincón la vuelvo a soltar ahí va me he quedado sin gallitas traía seis hoy estoy perdiendo muchas moscas y me he quedado sin gallitas ayer me hice esta sequita y me ha picado con ella muy bien están picando a moscas más bien pequeñitas en un tamaño del 20 y con el cuerpo coloradito coloradito el famoso panzaburra bueno voy a seguir pescando y ya os digo hola vamos a afrontar ahora esta tablita ya he cogido en ella dos truchas majillas y ahora esta es un poco más pequeñita pero os la voy a enseñar porque el lance ha sido muy bonito mirad que trucha más maja he suelto y estaba justo ahí delante de esa piedra en ese huequecito ahí estaba ahora estoy pescando ya con mosca seca pura y dura nada de emergente ya es por la tarde y de aquí a lo que queda pescaré con moscas secas a ver que tal se me va dando y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.